Mi padre siempre ha vivido toda su vida, lo primero callado, no contaba nada y nunca quería saber nada de lo del Fuerte de San Cristóbal. Cuando subíamos, subíamos hacia un lado, pero nunca se acercaba o no se acercaba al Fuerte. Y luego ya los años, poco a poco, yo me fui enterando, pero más igual por mi tía de Santolfo, una hermana suya, que es la única que vive. Me comentó, pues igual hace ocho años o diez de suelo, que había un nicho en Castejón con los restos de mi abuelo. ¡Gracias! 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 La historia vieja, que está paralela a la nueva, está totalmente deformado y roto. Hay gente que se tropieza y tal. En veinte años, ningún ayuntamiento del color que ha sido, ninguno lo ha metido a mano a este gran problema que tenemos. Llevan 20 años esperando una solución y así seguirán, pero no de brazos cruzados, sino peleando por un cambio que mejore la vida del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!